Este es otro bebé, es un poco más grande, pero también se alcanza a ver un poquito la coloración morada alrededor de la nariz, alrededor de su boca. Se alcanza a ver la coloración morada. Entonces, este paciente, diferente del otro, también aparte de estar morado, pero este paciente sí presenta un soplo en su corazón. Nos da oportunidad a que podamos hacer un poquito más, tener más tiempo para trabajar en él. Si me pasa la siguiente foto, el dibujo de este paciente, esta patología se llama tetralogía de Falot. Tetra, cuatro enfermedades dentro del corazón. Existe un agujero que hay dentro del corazón, ahí se asoma una arteria, que es la arteria aorta, que sale del lado izquierdo, la sangre limpia a través de ese defecto. Y aparte, la arteria pulmonar, que es para donde sale la sangre hacia los pulmones para que se oxigene, está obstruida. Hay una estenosis, que es lo que produce el soplo en el paciente. Este paciente nos da más oportunidad, depende del grado de afectación, del grado de obstrucción de esa arteria pulmonar. Podemos operarlo hasta los dos, tres años de edad. Así que no es tan urgente como el paciente previo. El paciente que tiene una tetralogía de Falot y este paciente que pusimos al principio, que es transposición de grandes arterias, son pacientes que tienen que ser llevados un seguimiento de por vida por el cardiólogo pediatra. Porque eventualmente, sobre todo en el Falot, cerca del 30% de ellos a 10 años de edad necesitarían seguramente una reintervención. Falot. Si el transpuesto queda bien operado, te repito, está bien bonito como tú y como yo. Gracias.